Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor. Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Yande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17. Hoy de una manera especial, desde el versículo 22 al 37, en que tenemos el discurso de Pablo en el Areópago. Entonces, este es el lugar que nosotros conocemos como la colina de Marte, ¿verdad? Del dios Marte, el lugar donde se reunían los atenienses, los griegos, para exponer sus ideas. Esto es lo de la democracia. Es decir, ser capaces de dialogar, de escucharse, de opinar. Ante las necesidades, ciertamente, de un pueblo bastante curioso. Recordemos que son los griegos los que comienzan con la cultura occidental, con la filosofía, con el razonamiento, con el pensamiento. Esta manera distinta, ¿verdad?, de organizar toda la sociedad. Entonces, dice Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo, atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido. Ahora, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él, no habita en templos hechos por manos de hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra. Y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea atientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de su raza, la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque él ha establecido un día para juzgar el universo con justicia por medio de un hombre, que él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, Otro día te oiremos hablar sobre eso. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaba Dionisio, el areopajita, una mujer llamada Damaris, y algunos otros. Otros. Muy bien, queridos amigos, esto es entonces lo que nosotros tenemos aquí sobre el discurso de Pablo en el areópago. Nosotros teníamos las dificultades siempre de Pablo que va anunciando el querigma sobre Jesucristo, la realización del plan de salvación de Dios trazado desde antiguo, es decir, desde todo el Antiguo Testamento, pero ahora realizado en la persona de Jesús. Lo importante es aquí que Pablo, que es invitado también, porque a Pablo lo llevan los que lo han conocido, los que lo han visto, los que lo han escuchado. Por ahí recuerden que habíamos estudiado nosotros en este mismo capítulo, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, a Silas y a Timoteo, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces, Pablo que recorre, como repiten también los reventoristas, sobre todo en el estilo de evangelización, que es muy interesante, dice, patear las calles. ¿Qué es lo que el Señor propone? ¿Qué es lo que el Señor ofrece? ¿Qué es lo que el Señor deja para cada uno de nosotros? Es decir, en el camino de la salvación, en el camino de la vida cristiana. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Bueno, todo esto, queridos amigos, nosotros estamos encontrando aquí. Todo esto es lo que nosotros estamos viendo en un Pablo que está deseoso de comunicar a Jesucristo. Volvemos enseguida con más en el Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre y nos da esa fuerza que necesitamos para hacer nuestro camino de santidad. Este día en día, niñas en Dujina, de este libro tan importante que estamos nosotros leyendo de una forma continuada, ¿verdad? Estamos con el libro de Samuel. Es el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 4, luego, el 12 al 17, del 23 al 27. Después de la muerte de Saúl, David volvió a derrotar a los amalecitas y permaneció dos días en Ziklaj. Al tercer día, llegó un hombre del campamento de Saúl con la ropa hecha girones y la cabeza cubierta de polvo. Cuando se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró, ¿de dónde vienes? Le preguntó David. Él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. David añadió, ¿qué ha sucedido? Dijo, cuéntame todo. Entonces, él le dijo, la tropa huyó del campo de batalla y muchos del pueblo cayeron en el combate. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. Entonces, David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído al filo de él. Queridos amigos, este es el final triste de Saúl. Saúl muere en el campo de batalla contra los filisteos. Pero, oñande, yajendúmagurijayamagurí en esta reflexión nuestra. Dos actitudes siempre encontramos. En el capítulo 9 del libro de Samuel se nos presentaba a un Saúl muy orgulloso, a un Saúl que más o menos... Decimos que somos de Dios, decimos que estamos con el Señor y después votamos a favor del aborto, votamos a favor de aquellos que nos están haciendo el mal. Entonces, esto en términos de la literatura, del diccionario se dice masoquistas. Entonces, queridos hermanos, concienciación, concienciación. La palabra de Dios nos llama a eso. Aquí entonces en la actitud de David con tanto respeto ante esta persona que siempre lo ha perseguido y lo quería muerto. David se había escapado y ahora un soldado que estaba en el campamento viene y le comunica. Y no, al contrario, demuestra una actitud verdaderamente de respeto y dice, que pena, que pena, como me duele mucho la muerte de este hombre. Que me ha perseguido, que ha luchado y que ha utilizado todos los bienes de sus reinos, del Estado, para perseguirme a mí. Pero sin embargo, hace duelo, llora por él y también respeta su muerte. Queridos amigos, pidamos esa gracia para nosotros, sobre todo de tomar conciencia de cuál es el camino del respeto, del amor, de la honestidad que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Lava mis pies, Señor, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Hoy te levantas de la cena, te quitas el manto, preparas el agua. Y te arrodillas frente a mí, me miras tan dulce y lleno de amor. Tomas mis pies, tomas mis pies, y lavas mis pecados. Lava mis pies, Señor. Lava mis pies, lava mi alma. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies, quiero lavar tus pies, de mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para ser digno de ti. Yo te pregunto, Señor, me vas a lavar los pies a mí, y me contestas tiernamente. Tú ahora no puedes comprender, lo que yo estoy haciendo, lo comprenderás después. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero imitar tu amor, viviendo para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Ver que el Maestro sirve al discípulo, hoy me niego a aceptar. Que seas tú quien me lave los pies a mí, pero sé que si no lo haces, no podré compartir contigo. Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies, quiero lavar tus pies, en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para ser digno de ti. Entiendan lo que he hecho. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen la verdad. Si yo siendo Señor y siendo Maestro les he lavado los pies, háganlo también ustedes. Lava mis pies, Lava mis pies, Señor, para ser digno de ti. Quiero lavar tus pies, en mis hermanos. Quiero imitar tu amor, viviendo para ser digno de ti. Lava mis pies, Señor. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, y no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, a las siete y media de la mañana, por Ñandeyarañeé. Canal 25, el primer canal católico del país. Cuando estás en tu casa, te hallás, porque cada uno está en su mundo, y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tienes que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza. N-G-O. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Especialmente el versículo 22, Pablo en el Areópago, su discurso, y la frase que subrayamos aquí ya en medio del Areópago, Pablo que dice, Ateniense, es decir, se está refiriendo y se está dirigiendo a toda esta gente. Ya no está, entonces, en una sinagoga, como normalmente él tenía como costumbre, de entrar en una sinagoga y hablarles ya directamente de las Escrituras. ¿Cuál es la bendiga? ¿Por qué? Porque nos encontramos en este preciso momento, versículo 22 del capítulo 17, en el Areópago. El lugar de donde predicaba el mundo pagano. Un mundo pagano, pero también muy religioso, pagano en el sentido diverso de los judíos, pero al mismo tiempo muy religioso, porque Pablo va a tomar después de la realidad de ellos, y lo primero que le va a decir, veo, veo, le dice, que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. Por eso ahí voy a estar un poco con el Cureñi, veo que ustedes son los más religiosos de todos los hombres. ¡Qué positivo! ¡Qué lindo! Y por ahí te lo peas lleva. ¡Qué gente abierta! ¡Qué gente interesante! Son personas abiertas al aspecto y al mundo, entonces, de la religión, del religarse, de buscar tu propia antología, de saber quién eres. Y esto ya es entrar en una verdadera filosofía, amigo del saber, buscar, preguntar, cuestionarse, ser curioso, pero para dar una respuesta a tu propia vida, porque, al final de cuentas, es eso lo que aquí nos está queriendo enseñar. Entonces, el mundo occidental, y esto tendríamos que reflexionar todos juntos, queridos amigos, el mundo occidental tiene como característica esencial la de utilizar la razón, utilizar la capacidad, la inteligencia, la libertad, la voluntad, el amor, ¿verdad? O sea, son cualidades dotadas por Dios al hombre. Veo esas capaiteñas. El mundo griego, por sí, está trabajando sobre esto. El mundo occidental. Pero no pensemos, por eso, que el mundo oriental no lo sea también así. Miren que la misma Biblia tiene una sola pregunta, una sola pregunta, que es ¿quién eres tú? Ahí está. Es lo mismo que después los filósofos griegos también se harán, comenzando ahí con Sócrates, y lo demás, ¿quién eres tú? Conócete a ti mismo. Solo sé que no sé nada. Y entonces, ante todos estos cuestionamientos, ante los que nosotros nos estamos encontrando, comenzamos a hablar, a debatir. ¿Pero dónde es hablar y debatir? Primero nosotros mismos. Primero encontrarnos con nosotros mismos. Por eso siempre, siempre hemos hablado nosotros de un encuentro con la propia esencia. ¿Qué queremos hacer? Bueno, y así él lo primero que le está diciendo es, Los atenienses no necesariamente lo digo de manera positiva, sino que la religión puede alejar también a uno de Dios. Y si confiamos en una religión falsa, tiene poco crédito decir que somos religiosos. Sin nosotros, escuchen bien, porque esto es esencial, porque ñandeña entiende a la religión. La gente muchas veces, nosotros, lastimosamente, porque nos falta catequesis, nos falta una educación profunda. Baila y llaman normalmente. Entonces, ya lo religioso es algo luminoso que viene de afuera. Y entonces, el religarnos, religión, a tu propia esencia, a tu propia ontología, quiere decir que nosotros somos los que comenzamos a mirar, comenzamos a reflexionar, comenzamos a entendernos a nosotros mismos. Y desde ese punto de vista, entonces, nosotros después, queridos amigos, vamos a poder dar algo, vamos a poder ofrecer algo. No, porque se hay cuapona más base. Yo conozco mis limitaciones. Yo hice mi discernimiento para la inteligencia. Se hay cuapona base. Se hay cuapona base. Porque es un descubrirse a sí mismo. El descubrirse a sí mismo, con la palabra más difícil, con la palabra justamente griega, quiere decir la ontología, el ontós, la esencia, la persona como tal. Y entonces, vamos caminando, vamos buscando, nos vamos preocupando para que esto pueda ser algo lindo y positivo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, estamos en un camino muy interesante. Y por eso, Pablo, recorriendo la ciudad, conociendo a los atenienses, los que están aquí, entonces, descubre y le dice, mira qué, yo estuve recorriendo la ciudad. A esa lleva, ¿eh? Qué religiosos que son ustedes. Ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todo el mundo. Y bueno, entonces, queridos amigos, así vamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más de Yarnia en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo, y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tienes que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el tacto de confianza. MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañeé Televisión, transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas, y sobre todo, a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Desde la campiña francesa hasta las empobrecidas calles de Filipinas, este documental sigue las extraordinarias llamadas de hombres corrientes al sacerdocio. Durante el estreno en el Vaticano de esta película, titulada Sacerdoce, el director, que es creyente pero no católico, dijo que espera que esta película ayude a conseguir una mayor comprensión de la Iglesia y de los sacerdotes. Decidí hacer esta película porque me parece que la imagen que el mundo tiene de la Iglesia, y de los sacerdotes en particular, es muy, muy dura y a veces alejada de la realidad. Queremos ayudar a la gente a comprender mejor la radicalidad del sacerdocio. Hoy en día, muchos más jóvenes se dedican a la Iglesia Católica en vez de irse, por ejemplo, a grandes empresas. Queremos entender qué les mueve, qué hay detrás de eso tan hermoso y maravilloso. Pero también espera que el público utilice la película para reflexionar sobre cuestiones difíciles. ¿Qué estoy dispuesto a perder para vivir mi vocación? Estoy convencido de que todos tenemos una llamada particular que vivir, como estos sacerdotes. La película Sacerdoce nos rehuye los temas difíciles a los que a menudo se enfrentan los sacerdotes, como el celibato, la crisis de los abusos sexuales y la desconexión de la sociedad. El director y los sacerdotes que aparecen en la película tuvieron una reunión privada con el Papa Francisco, quien dijo que le gustaría ir a ver la película en persona. Me dijo que le apasiona ver a sacerdotes que están en el campo, que se ensucian las manos y que son servidores y pastores. Dice que dejemos de llamar a abades, a los sacerdotes o de ponerlos en un pedestal. Los sacerdotes tienen que estar ahí, sirviendo como hizo Jesús. Cuando se estrenó en los cines en octubre, Sacerdoce tuvo un gran éxito y fue clasificada como la tercera mejor película documental por una reconocida plataforma en Francia. Ahora está en proceso de distribución internacional en inglés y en español. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandir Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre las palabras de Pablo en el Areópago. Aquí yo les puedo decir desde el comienzo que hay una síntesis fenomenal de todo lo que es el camino de la vida cristiana. Por una parte, decíamos que Pablo no era origina en un sentido abstracto, sino que Pablo de una experiencia profunda. Conoce, sabe, entiende. Y más aún, en otros capítulos que hemos estudiado de nuestro curso bíblico, habíamos dicho que Pablo tiene una formación farisaica, pero muy bien formado. Es de la escuela de Gamaliel. Tiene a Gamaliel entonces como educador, como profesor de la Torá, de la ley. Y era una de las más conocidas y renombradas, ¿verdad? La escuela de Gamaliel. Y entonces por eso él también habla de su celo. Su celo por el Antiguo Testamento. Su celo por la Torá. Ahora está comenzando a comparar, a mirar. La riqueza principal de Pablo está en esto. En que Pablo era un conocedor maravilloso del Antiguo Testamento. Hoy, todo lo que es la Torá, todo lo que es la promesa, todo el camino de salvación que Dios, por una parte, había prometido, que se venía realizando a través de los profetas y que se venía realizando en el pueblo. A través de los enviados de Dios. Es decir, en la misma historia de salvación. Como una dosis, ¿verdad? El desarrollo, no un proceso. Un proceso que resulta ser un progreso y que llegará luego con la plenitud, como nos presenta el Evangelio. Marcos 1.14, Marcos 1.15 dice que ha llegado el cumplimiento de las promesas de Dios. Bueno, esta teología es entonces la que maneja, pero así, al dedillo, nuestro amigo Pablo. A obviar entonces a EPM, que en este discurso que está haciendo en el Areópago, nos va enseñando a tener también a nosotros mismos una síntesis. A Nique y a Andrés Aray que la Biblia siempre es un libro de enseñanza. La Biblia es un libro pedagógico. La Biblia es un libro que nos está enseñando, nos está diciendo a nosotros, en este caso, aquí y ahora, cómo nosotros tenemos que entender, saber, darnos cuenta de este camino que nosotros encontramos de la realización de las promesas de Dios. Y Pablo aquí, en este discurso en el Areópago, va a hacer una síntesis. Y lo hace también desde el punto de vista de los gentiles. Porque miren que él, para poder entrar y para poder comenzar su discurso, él se toma de un elemento, pero magnífico para él. Cuando ocurre allá, ya sabía que tenían un lugar, dice, Atenienses veo que ustedes son, desde el punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. Esto ya nos da, entonces, la apertura también para entender. De verdad, Pablo dice, ¿por qué él está diciendo que los atenienses tienen, desde el punto de vista religioso, son uno de los que más tienen el corazón abierto o una visión abierta al mundo de Dios? Entonces, ¿qué le llamó la atención a Pablo I? Quiere decir que es un hombre que está observando, es un hombre que está mirando, es un hombre que está leyendo la situación. ¿Se dan cuenta? Él está leyendo, en este caso, una situación sociológica. Él está leyendo la situación de un pueblo, cómo se está manifestando. Él está recorriendo, mirando y descubre, a la cuenta. Esta gente, viste, ahí ya está leyendo y está haciendo la cuestión de un juzgamiento, ¿verdad? Un pueblo muy religioso. A pesar de ella, desde el punto de vista religioso, veo que ustedes son los más religiosos de todos los hombres. Y continúa su discurso, porque ahora queremos saber por qué, Pablo. ¿Qué te llamó la atención? El versículo 23 dice, en efecto, Mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta descripción, encontró un altar con esta descripción, al Dios desconocido. Al Dios desconocido. Esto es lo que le llama la atención. ¿Cómo es que ellos verdaderamente eran tan religiosos que llega a tal punto? Por las moscas, por las dudas. Volvemos enseguida con el Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán vado, ciudad de Luque. En todas las historias que has escuchado, la acción sucedió en algún lado. Y ese lugar se llama Contexto. Y ya que hemos estado aprendiendo cómo leer las narrativas bíblicas, hablemos de cómo funciona el contexto en la Biblia. Los contextos son una herramienta crucialmente importante en las manos de los autores bíblicos. ¿En serio? Sí, piénsalo así. Cuando empiezas una historia, todo es nuevo. El argumento y los personajes son un misterio hasta que las cosas suceden. Sí, no tenemos idea de qué esperar. Excepto que los autores pueden usar el contexto de una historia para prepararte para lo que viene. ¿Cómo así? Bueno, digamos que nuestra historia comienza en un tribunal. ¿Qué crees que sucederá? Yo espero una historia de crimen y justicia. Sí. ¿Qué hay del contexto de una casa oscura, vieja y destartalada? Oh, algo terrorífico está a punto de suceder. Exacto. Entonces, los contextos evocan recuerdos y emociones porque otras historias que conoces han sucedido en lugares similares. Los autores saben esto y pueden usar los contextos para generar expectativas de lo que podría suceder en la historia. Y un buen autor es creativo con sus contextos y arruinará tus expectativas para hacer una declaración. ¿Esto sucede en la Biblia? Por todos lados. Por ejemplo, piensa en el contexto de Egipto en la Biblia. Sí, un gran imperio del Oriente Medio en el Nilo. Claro. Ahora, piensa en la primera historia bíblica en la que alguien llega a Egipto. Se trata de Abraham. Dios lo llama a un viaje por fe hacia una nueva tierra y le promete que le dará una gran familia. Así que él va, pero llega durante una hambruna. Ahora, ¿confiará en Dios y permanecerá en la tierra prometida o dejará esa tierra y buscará comida por sí mismo? Sí. Abraham se va y baja a Egipto. Y ahí, en Egipto, las cosas se ponen mal muy rápido. Abraham niega que Sara es su esposa para salvar su pellejo y luego Faraón trata de casarse con ella. Ok. Primera impresión de Egipto. No es un lugar muy bueno para ir de visita. Pero luego, Dios los rescata. Él azota a Egipto con plagas. Así que el Faraón se rinde y envía lejos a Abraham con muchas riquezas. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Egipto como contexto en esta historia? Es el lugar en el que las personas terminan por tomar decisiones estúpidas, pero también es el lugar a donde Dios viene y rescata a su pueblo. Sí. Y la siguiente gran historia en Egipto sigue el mismo patrón. Los bisnietos de Abraham toman un montón de decisiones estúpidas que eventualmente los llevan a Egipto debido a otra hambruna. Hacia Egipto. Oh, oh. Y pasan las generaciones y la familia termina como esclava en Egipto. ¿Qué crees que sucederá? ¿Dios enviará plagas y salvará a su pueblo? Es como si lo hubieras visto venir. Después de que los israelitas regresan a la tierra prometida, Dios les dice que nunca regresen a Egipto por ninguna razón. Es un lugar de problemas y opresión. Así que, cuando los personajes bíblicos del futuro vayan a Egipto, ¿se supone que debo estremecerme? Sí. Como Salomón, en la cúspide de su riqueza y poder, se casó con la hija del rey de Egipto y empezó a mandar israelitas para allá para importar sementales egipcios. Y luego, una generación después, la alianza sale mal. Egipto vuelve a oprimir a Israel. Así que los contextos bíblicos traen consigo todos estos recuerdos de las historias previas para crear expectativa. Sí, es un recurso literario brillante para infundir significado en las historias. Ahora, los autores bíblicos son brillantes. Pueden hacer crecer tus expectativas, pero también arruinarlas de manera creativa. ¿Cómo? Egipto es el ejemplo perfecto. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nace, su familia huye a Egipto. Oh, ¿entonces esto es un problema? Pensarías que es así, pero pon atención. En lugar de que Egipto sea un lugar malo, es un lugar de seguridad. Porque, ¿de quién están huyendo? Del rey Herodes, quien se está comportando exactamente como lo hizo el faraón, pero gobierna Jerusalén y no Egipto. Así que Mateo está arruinando mis expectativas al mostrarme cómo Jerusalén se ha vuelto a Egipto. Exactamente. Puedes encontrar esta clase de patrones en muchos contextos bíblicos diferentes. Babilonia, Moab, el desierto, Belén, y la lista continúa. Es una lista larga. Y se pone aún más larga. Porque, a veces, el contexto no es solo un lugar en el mapa. Es una clase de situación, pero funciona de la misma manera que los contextos. Por ejemplo, cuando las personas se mueven hacia el este, espera problemas. Adán y Eva fueron desterrados hacia el este, y luego Caín vaga hacia el este. Las personas se mueven hacia el este para construir Babilonia. Todas estas narrativas son diseñadas para apuntar hacia adelante. Cuando los israelitas como pueblo serán exiliados hacia el este en Babilonia. Genial. Lo que nos lleva a otro tipo de contexto en la narrativa bíblica, y es el tiempo o la duración de los eventos. Los periodos de tiempo de 40 frecuentemente se asocian con historias donde se prueba la fidelidad de las personas. Noé en el arca durante 40 días y 40 noches, y luego se baja y se emborracha. Los israelitas se impacientan al esperar a Moisés 40 días en el monte Sinaí, así que hacen un becerro de oro. O después de que los espías israelitas investigan la tierra durante 40 días, el pueblo se revela. Así que tienen que vagar por el desierto durante 40 años. Pero luego tenemos la historia de Jesús, quien fue probado en el desierto 40 días, y él revierte la expectativa. Él supera la prueba. Exactamente. A través de toda la Biblia, los lugares, situaciones y periodos de tiempo se llenan de significado, evocan recuerdos y desarrollan expectativas. Y los autores del Nuevo Testamento reutilizan todos estos contextos para mostrar cómo es Jesús, que lleva nuestro mundo desde el jardín, saliendo de Egipto, por el desierto y hacia la nueva creación. ¡Gracias! 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 asado ederim. ¡Gracias! Se van sumando. Sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12.30 a 17 horas. Catequesis bíblica. Adoración al Santísimo. Santa Misa. Bendición de sacramentales. Imposición de manos. Jornada de sanación y liberación. Sanación. Domingo 4 de febrero. Junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñan de Yarañee. Sanación. Domingo 4 de febrero. Junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Sanación. Domingo 4 de febrero. Junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Porque yo sé que tú, que tú me bastarás Misericordia a mis faltas, solo tú me bastas Y venga lo que tenga, nada me hará falta, pero necesito gracia Si algo me falla, fortalece mi confianza Para mantener mi alma, porque solo tú Tienes palabras de vida eterna Y solo una de ellas basta para sanarme Basta para limpiarme Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Porque yo sé y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán Porque yo sé que tú, que tú me bastarás Que tú y solo tú me bastarás La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino Signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo En Ñande Yarañeé, la Santa Misa 6 horas, 11 horas y 19 horas Ñande Yarañeé, canal 25 Primer canal católico del país Queridos amigos, estamos reflexionando nosotros sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 Principalmente hoy estamos aquí con el versículo 24 El versículo 24 dice El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombres Primera cosita que él quiere insistir, decíamos, es un Dios creador Segundo elemento El aspecto de que es Dios, ¿verdad? El que dirige la historia Es Dios también el que se revela Porque aquí al decirnos es Dios el que se revela Lo dice a través de que No habitan templos hechos por manos de los hombres No es entonces el hombre Que crea a Dios a su imagen y semejanza ¿Me entendió? Al revés de Inabel Porque hoy en día mucha gente quiere crear su propio Dios Quiere crear el Dios que le conviene El Dios que uno quiere O si no hoy con nuestras terminologías que antes no existían O que antes cuando hay que ir a la Biblia Pero si existían ya los supermercados En la Biblia hubiese aparecido El Dios supermercado No es entonces el Dios Que nos propone y que nosotros aceptamos Sino que somos nosotros quienes le decimos a Dios Entonces hacemos a Dios a nuestra A nuestra imagen Y a nuestra semejanza Es el aspecto que tenemos que tener siempre en consideración No es entonces un Dios El Dios que ha hecho el mundo Y todo lo que hay en él No habita en templos hechos por manos de los hombres No habita entonces En templos hechos por manos de los hombres Porque es el Señor del cielo y de la tierra Porque en realidad entonces Es nuestro dueño Es nuestro dueño Él es el dueño De la creación Este es el primer concepto entonces Que Pablo está transmitiendo Yo vengo aquí a hablarle del Dios desconocido Jamás había Dios desconocido Y por ahí puede ser que también nosotros De cierta manera Lo hayamos luego conocido Pero Entonces ese Dios Se nos vuelve desconocido Ese Dios que está ahí Delante de nosotros Se nos vuelve desconocido ¿Por qué? Y por quien nosotros ¿Verdad? Nos lo estamos mirando Desde el punto de vista esencial Y fundamental Que nos tiene que ayudar ¿Verdad? A nosotros A nosotros A vivir A entender Y a saber Cómo debe Este El hombre Relacionarse con Dios Nuestra relación con Dios En primer lugar Tiene que ser De Creaturas Con el Creador Y entonces Por eso que Pablo Insiste en el aspecto De que Él es el Creador Nuestra relación Y a los Atenienses Le está diciendo ¿Verdad? Entonces La primera relación Tiene que ser De que nosotros Somos criaturas Y que Él es El que Tiene su voluntad Sobre el mundo Él es El que ha creado Y para algo Nos ha creado Entonces ¿Verdad? Ahora yo vengo A anunciarles Eso que ustedes Adoran No se conoce El Dios Que ha hecho El mundo Y todo Lo que hay En Él Habita En templos Hechos En Él No habita Perdón No habita Este Dios No habita En templos Hechos por manos De hombres Porque eso Porque eso Nos quiere Dejar Bien 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 Claro Y subrayado De que Él es Dios Y no Lo que nosotros Pensamos O como nosotros Queremos Presentarlo Como si fuese Nuestro Dios Porque es el Señor Del cielo Y de la tierra Termina justamente Este versículo 24 Insistiendo Él es el Señor Del cielo Y de la tierra Entonces En la explicación Que se le da Sobre quién es Dios A los atenienses Pablo comenzó Desde el principio ¿Verdad? Dios Es el creador Y nosotros Somos sus criaturas ¿Verdad? 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 Dios es el que crea Y nosotros Somos criaturas Esta visión del mundo Es muy diferente Del énfasis Que ellos tenían En ese momento Está una corriente Que se llama La epicureísta ¿Verdad? De Epicuro Sobre una causalidad De la combinación Que ellos Hablaban ¿Verdad? Más bien De la materia Como tal Y por lo tanto Ellos Insistían mucho En esta filosofía Pero aquí le dicen No Le dicen Aquí hay una creación Aquí hay un Dios No podemos Todo esto mismo Que nosotros vemos aquí Todo esto fue creado Todo esto entonces Por el Dios Que crea El Dios creador ¿Dónde nosotros mismos Entonces entramos Como criaturas? El primer elemento Que se subraya Y con mucha fuerza Pablo entonces Pablo entonces Reconoció Que estos filósofos Tenían que cambiar Sus ideas Acerca de Dios Pablo entonces Reconoce esto Que los filósofos Tendrán que cambiar Sus ideas Su propia opinión A un entendimiento A un entendimiento Hacia De quien Es Dios De acuerdo Con Lo que Él dice Acerca de sí mismo En la Biblia Entonces ¿Quién es Dios? Verdad De acuerdo a lo que Él está diciendo En la propia Biblia Y ahí vamos a tener La respuesta Entonces Queridos amigos Esta Primera partecita Esta es la introducción A ver Pablo Añeberuina Porque los otros Querían saber Bueno ¿Cuál es tu nueva Doctrina? Pero su nueva Doctrina En realidad Todavía Todavía aquí Nos está alargando Recién al final Porque Él va a ser Una historia De salvación Añeberuina Añeberu Añeberu Pero En los próximos Cursos bíblicos Vamos a seguir Insistiendo Vamos a ir Versículo por versículo Ciertamente Pero va a llegar En un momento En el cual Este Nos centraremos En eso Que para los Atemianse Por lo menos Para los griegos Era una nueva Doctrina Era lo que Él estaba enseñando Por eso mismo Luego le llaman ¿Verdad? Ahí en el Versículo 19 Entonces Lo llevaron Con ellos Al arempago Y le dijeron Podríamos Saber En qué consiste La nueva doctrina Que tú Enseñas Pero antes De eso Lo hizo de Pablo Entonces Ustedes son los más religiosos Bla 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 Visto que tienen Muchos dioses Espectacular Al dios desconocido Aquí está La intuición De Pablo Y ahí comienza Antes de ir A su nueva doctrina Entonces Primero les presenta El dios creador El dios Que hizo todo Que es dueño De la creación Donde nosotros mismos También somos incluidos Como parte De esta creación Y bueno Así nos vamos Despidiendo Por el día Hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe Con el padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras Redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja